Hoy hablamos de tokenismo, migallines y adaptación. El tokenismo es un fenómeno que se produjo en los años 50 en los Estados Unidos con todo este movimiento cívico de los negros y con Martin Luther King a la cabeza. Este fenómeno descubrílo a través de una conferencia que ofrió el local autosestionado de la Llegra el profesor universitario Santiago Orfano. ¿Qué habla esto del tokenismo y por qué lo traigo para el tema de Asturias? Falaba que en esos años 50 había muchísimos protestos porque esa minoría negra en Estados Unidos era despreciada, no era metido en todo lo que era la cadarma social. ¿Qué hicieron los poderes políticos y por eso lo del tokenismo, lo que hacían a determinados líderes de esa minoría metían los impuestos de responsabilidad? ¿Qué objetivo, qué embis tenía aquello? De esa manera lo que hacían era amosar como normalidad, como que lluchaban por los derechos de estas minorías. ¿Por qué lo traigo a Asturias? Porque en Asturias también, con este tema del asturiano, del bable que falen otros, siempre se tiene dicho que hay de ellas personas que se agarraron de ese movimiento asturianista para colocarlo en puestos de responsabilidad, pero en realidad, y por eso vos falaba de los migallines, en realidad lle, para dar migallines, para decir, bueno, a ver si estos no me están cafiando o molestando. ¿Por qué digo migallines? Porque en realidad si facéis un repaso a todos los medios de comunicación, no hay o muy pocos medios de comunicación utilizan el asturiano de xeito vehicular. Hay determinados programas, determinados apartados en asturiano, en los periódicos, pues hay la folla en asturiano, pero que no se fala de un asturiano vehicular. Y el último término que vos quería aportar, güey, y el tema este de la adaptación. Muchas veces estamos encontrándonos en Alderiques de Asturias con una situación yacereante. Falamos a la gente y decimos, oye, en nuestro programa hay 100% en asturiano, y hay gente que nos dice, no, oye, que yo no lo dependí en la escuela. Bueno, pues si no dependiste en la escuela tienes la oportunidad de leer libros, de deprender el idioma. No hay un idioma tan diferente, no hay ruso, no hay serbio, hay un idioma que hay hermano del castellán y no te generaría ningún problema. Pero no hay voluntad. A nivel político ya ni vos cuento. Pero esa adaptación ya pásanos a nivel de siente que viene foriato. Siente que viene foriato a vivir en Asturias, que dice, oye, lleva 20 años viviendo en Asturias, y dice, no, no, yo que el asturiano no lo entiendo. Son cosas que como asturianes y asturianos, por lo menos hay determinadas personas que nos ofiende que pasen estas cuestiones. Y ya no vos digo, para rematar, cuando una persona con nacencia en Asturias, aunque los padres sean foriatos, que lleva aquí de toda la vida, díosnos que no, que yo que el asturiano eso no lo puedo deprender. Y la entruga que vos des son arriba a la mesa, para rematar, ¿esta situación permitirías en Galicia? ¿Esta situación permitirías en Cataluña, en el País Vasco? ¿Permeteríais en estos lugares que una persona, un dirigente político, que aunque no sea de Asturias, diga, yo un asturiano no falo, o yo un catalán no falo? De suro que no pasaría estas cuestiones. Esto ya el de Ríquez de Asturias. Entamamos. Crisis del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a afondar en esta cuestión y como ya la pasada temporada, al Cordaibos que teníamos un fichase que nos presta por la vida, para analizar, para hacer un análisis de lo que son estos temas políticos. Saludámoslos ya. En este caso, tú bonos nuestros estudios, agora yé, al través de la línea telefónica y el politólogo Nicolás Bardio. Nicolás, un abrazo. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hablamos, en este caso, del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a poner a la siguiente un poquitín en contexto. Un Partido Socialista que tenía como líder a Pedro Sánchez, que agora atabasó una sextora que, curiosamente, el encargado de esa sextora, junto con otro equipo, yé, el presidente de Asturias, Javier Fernández, lo que te pediríamos, porque vamos a hacer un análisis un poquitín frontero, Nicolás, yé, una primer valoración de lo que está pasando en el Partido Socialista. Bueno, lo que está pasando en el Partido Socialista, yo, pareceme que es lo más asemillado que puede haber a un golpe de Estado, porque no estamos ante una situación en la que un secretario general se agarre al poder y no quiera marchar, sino más bien al contrario. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, lo que fixó fue convocar un Congreso y convocar elecciones primarias, que lleve el mecanismo más democrático que puede tener un partido político para renovarse y gestionar los problemas. Entonces, este movimiento que llevo en el Comité Federal y la dimisión que llevo primero en la Ejecutiva, pues, lo que fa es lleve atentar contra eso. Entonces, yo creo que lleve un problema democrático enrima de cualquier otra repercusión política que pueda tener y que va a tener la que eso está que ahora lo has hecho. Vamos, si te parece, Nicolás, a ver lo que decía en la rueda de prensa Pedro Sánchez cuando dimitía como secretario general del Partido Socialista. Desgraciadamente, el resultado de la votación ha sido adverso a la propuesta que ha hecho la Comisión Ejecutiva Federal, y, en consecuencia, como avisé y advertí ayer, si no prosperaba mi petición, mi propuesta, la propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, pues, lógicamente, yo no podía administrar una decisión que no compartía. Como dije ayer y sufra yo hoy, mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Esa es mi palabra. La di a todos los militantes, la di ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantener el partido en el proceso de investidura del señor Rajoy, y también lo he hecho con firmes convicciones. Desgraciadamente, no han salido vencedoras de esta votación y, por tanto, he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. hasta aquí lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido a partir de hoy. ¿Qué decir? Bueno, en primer lugar, hacer un llamamiento a la militancia del Partido Socialista, a los afiliados del Partido Socialista, a los socialistas de corazón que tengan carnet o no tengan carnet, pero que comparten los valores de esta organización centenaria para decirles que hoy más que nunca está justificado, hoy más que nunca hay que estar orgulloso de militar en el Partido Socialista. Así me he despedido yo del Comité Federal diciendo que para mí es un orgullo ser militante del Partido Socialista y, en consecuencia, la comisión gestora que surja en las próximas horas del debate que legítimamente están teniendo en el Comité Federal contará con mi apoyo leal, con el apoyo que siempre he pedido y que, afortunadamente, he tenido en muchísimas ocasiones de mi organización en estos dos años tan intensos de la vida política española. Sin más, muchísimas gracias de corazón, gracias por vuestra atención, por vuestro trabajo y es todo lo que tengo que deciros. Nicolás, después de sentir lo que decía Pedro Sánchez, ¿qué supón esta crisis? ¿Qué supón el que tenga el que dimitir y que te haga una sextora? Hombre, esto supón de mano un cambio en lo que lleve la gestión del Partido Socialista y eso implica que cualquier proceso interno de primarias, congreso y sobremanera, lo que lleve más importante en este momento que lleve la abstención o el voto en contra la investidura de Mariano Rajoy, pues ya no está en manes de los órganos que votaron los militantes del PSOE, sino que tan desmanes de una sextora que llegó allí de una manera cuando menos cuestionable. Claro, ahí queríamos llegar. Tenemos una sextora que, bueno, a más sebo, los medios de comunicación a nivel estatal metieron, se afundaron mucho en esa cuestión. Llega una sextora y al contrámonos, vamos a decirlo, no sé si te parece a ti la misma valoración, Nicolás, con la sorpresa que el encargado de la sextora, la cabeza visible de la sextora, lleve un tal Javier Fernández que lleve el presidente de Asturias. ¿Qué te parece? Hombre, a mí parece que no lleve tanto una sorpresa, ¿no? Porque Javier Fernández lleve un dirigente que está muy ben sellado a Susana Díaz y que lo que tiene lleve una gran capacidad que ya la vimos en Asturias de pasar desapercibido y de escurrir el bulto cuando cuando fa y falta y yo creo que en una situación en la que hay muchísima presión mediática y sobremanera de los militantes en Riva del PSOE lleve una de las mayores personas para hacer este tipo de cosas y además de eso lo que falle es que Susana no tenga necesidad de exponerse más de la cuenta de lo que ya está y está abondo delante de la sociedad por lo que de alguna manera lo que falle pilotar por encargo este proceso en esa dirección Aparte un Fernández que destaca en la rueda de prensa que vamos a ahora ver lo que decía él una vegada que tomaba le rien desde el Partido Socialista un Fernández Nicolás que destaca por eso por ser una persona bueno aquí en Asturias después vamos a hablar de las consecuencias que tiene para Asturias pero un Fernández donde destaca eso no tener unas buenas reacciones con Podemos en Asturias destaca también por ser un hombre muy en la llinea de Ciestu de Susana Díaz la presidenta de Andalucía pero también una persona como muy roceano para todo el tema del nacionalismo de llegar a acuerdos nacionalismo decimos con partidos independentistas no con el nacionalismo conservador pero no sé ese papel que puede jugar Fernández que cite como una persona como muy de la cuerda del PSOE más una corriente más blanda bueno sí él representa ideológicamente más o menos el mismo espacio y un espacio que hay que tener en cuenta que precisamente ya en Asturias y en Andalucía donde el PSOE tiene unas posiciones más conservadores por la propia composición del electoral en Asturias y en Andalucía por la historia de muchísimos casos de corrupción Marea Los Eres etcétera etcétera Río Pedre el Museo todas estas cosas saben que de alguna manera este PSOE que hay en Madrid perdón en Asturias y en Andalucía se llama mucho más ha tallado mucho más averado a las posiciones de una oligarquía o de unos intereses económicamente más ven sellados a Mariano Bajo y a otras posiciones menos progresistas que otros líderes socialistas de otros territorios nos que el PSOE no insugó un rol tan conservador Si vamos a escuchar si te parece a ver lo que decía Javier Fernández cuando vamos a decir tomaba posesión no cuando esa rueda de prensa donde falaba del nuevo papel en el Partido Socialista a nivel estatal Lo primero que quiero es expresar mi agradecimiento el mío propio el del conjunto de la gestora y también el de los militantes socialistas a Pedro Sánchez por la dedicación el trabajo que ha tenido durante estos dos años que realmente hay que reconocer que han sido muy duros durísimos diría yo y después hacer autocrítica y tener claro que el espectáculo lamentable el espectáculo bochornoso que que tuvo lugar el sábado pues no debe volver a producirse en el seno del Partido Socialista Bolero Yo creo que de eso somos todos absolutamente conscientes y la primera tarea que me encomiendo a mí mismo y desde luego al conjunto de la gestora es la de tender puentes la de hablar pactar cohesionar esos son los verbos que pretendo que pretendemos conjugar porque hace tiempo que ya se ha perdido la confianza primero la de los ciudadanos hacia el partido eso ya lo hemos visto durante las últimas elecciones desde prácticamente 2011 cada vez la confianza era menor y era menor la venida que llegaba a un nuevo escrutinio de los ciudadanos hacia nosotros pero es que esa esa confianza colapsado también en el seno del Partido Socialista tanto evitar que las entrañas mismas del partido lleguen a estar pues llenas de rencores de pactos de conciliábulos todo hecho por detrás ese es el problema y lo digo así con toda la gravedad que entraña y con la voluntad que tenemos desde la gestora y que creo que tiene el conjunto de la militancia y desde luego de los dirigentes socialistas de reconsiderar esa situación de enfriarlas en cuanto en cuanto a decir si abstenerse o no en cuanto a abstenerse o no oiga verá yo no sé si la alternativa es abstenerse o no si la alternativa es abstenerse u otras elecciones veremos cuáles son las alternativas en todo caso yo tengo una opinión y además es una opinión que más o menos y aunque matizada yo creo que es bien conocida y tengo un papel ahora que es el de presidente de esta de esta gestora y creo realmente porque la gestora no es una dirección política es otra cosa que no debo pronunciarme en nombre de la gestora en relación a este asunto eso se va a decidir en el seno del comité federal que se plantee ese es el órgano que usted sabe muy bien que planteó en su momento que no se gobernara o no se apoyara o no nos astuviéramos para favorecer un gobierno a la derecha que no son la misma cosa digo abstenerse que apoyar y también otras limitaciones respecto a otro tipo de fuerzas políticas y como eso sigue vigente es ese órgano el que tiene que pronunciarse en el caso de que se haya de desbloquear se haya de actuar de otra de otra manera así que cuando llegue yo me pronunciaré allí con absoluta claridad hasta entonces y perdóneme como presidente de la gestora debo de en fin mantener esta discreción que intento mantener con ustedes respecto a ese punto concreto y Nicolás la gran entruga que se está haciendo en la siente en cuanto a lo que llegue este papel ahora de Fernández llegue el tema de estamos con un gobierno que está en funciones a nivel estatal estamos falando y la gran entruga llegue si entra esta corriente del partido socialista en digamos encabezada por Javier Fernández que llegue más conservadora prestonos mucho la definición que decíes van más tenese va a haber gobierno de Mariano Rajoy bueno yo muy difícil de saber pero a chisbes que puede el camín dase Pereí porque el Sánchez Pedro Sánchez era como muy categórico en cuanto al non a Mariano Rajoy no home lo que está muy claro llegue la guerra non acabó esto foi la primer batalla y la importancia que tiene esta primer batalla llegue ahora controlando la executiva la sextora permanente lo que controla Javier Fernández son los tiempos del PSOE entonces pudiera también darse la hipótesis de que en las próximas primarias del PSOE gane Pedro Sánchez pero que por morde que el calendario electoral interno del PSOE está fecho por la sextora esa victoria en las primarias llegare después de una eventual abstención al PP con lo que de alguna manera sería una especie de interregno en el que entre la vacante de poder pues esta sextora se hiciera el trabajo sucio de lo que nunca se hizo Pedro Sánchez hasta ahora con lo cual estaríamos hablando porque la siente claro esto de la política y lo que son todos los movimientos internos o lo que y la propia vida de un partido político Nicolás estamos hablando que el PSOE ahora mismo cual y el calendario que está amaneciendo porque dísnos ahora mismo decísnos que él puede ser Pedro Sánchez que vuelva a presentarse en esprimarias qué calendario más o menos estamos amaneciendo claro Pedro Sánchez ganó ya un esprimarias y lo que vimos en los días que siguieron al comité federal en el que Pedro Sánchez presentó la dimisión y que hay un movimiento que es difícil de cuantificar la militancia del PSOE de su oficina a Pedro Sánchez y este movimiento como digo es difícil de cuantificar entonces si vamos a un esprimarias para escoger candidato a la presidencia del gobierno o para escoger secretario general en el PSOE y es difícil de saber si va a ganar Pedro Sánchez o un candidato puesto por Susana Díaz Javier Fernández etcétera habría que ver quién es el candidato y cuáles son los movimientos además está claro que Susana Díaz y Javier Fernández controlen una parte del aparato pero hay una parte del propio aparato del partido que no está controlada por ellos porque no son todos los varones racionales los que sofiten esta idea entonces yo lo que veo puede ser que esto sea temporal puede ser que Pedro Sánchez vuelva pero puede ser que en este periodo de tiempo tan curtio y tan fundamental se tomen decisiones pero importantes para el Estado español y para el conjunto de la ciudadanía como se diría fichar un voto de abstención o de sofitu o contrario a la investidura podría darse el caso que en caso de esa abstención del PSOE Nicolás que hubiera un gobierno en minoría de Mariano Rajoy con lo cual ese proceso de primarias allargaríase vamos a tener un candidato para lo mejor dos años vista o tres años vista ¿no? Sí eso llega a posibilidad y también hay que recordar que la Constitución española permite hacer mociones de censura y si hubiere una mayoría de 176 diputados eh 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 ainda con un con un gobierno en minoría de Rajoy si fuera el caso de que volviera eh Pedro Sánchez con esa posición y con esa voluntad de hacer un gobierno con Podemos etcétera podría darse el caso de que hubiera una moción de censura más adelante eso ya más difícil porque implicaría tener 176 diputados es decir la mitad más uno eh en tanto que una investidura consíguese con tener en segunda votación más votos en favor que las contra claro claro tendríamos y la siguiente lo que te decíamos Nicolás eh tenemos ahí un un en este caso una persona que ye Javier Fernández el ye el actual presidente de Asturias el eh que a nivel propio nuestro que ye lo que nos interesa aquí en Alderique es de Asturias falase de que bueno si Fernández va a dar a otras cosas se da en Madrid o a todas esas historias a a las guerras internas del del PSOE que consecuencias puede tener Pasturias para la gobernabilidad de Asturias hombre las consecuencias internas que puede tener Pasturias que si a nivel estatal hay una abstención al 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 PP favorecida por este sector que representa Javier Fernández yo supongo que el el PP pagaría ahí Nasturias eh dando ahí un pacto de estabilidad presupuestaria que no se diría la primera vegada que asocede porque hay que recordar que Javier Fernández ye el único presidente eh socialista que ya gobernó y pautó presupuestos eh presupuestos generales del principal con 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 el PP entonces bien muy probable que eh que esto vaya a hacer un fise en una colaboración o por lo menos en un yo doite aquí yo doite allá claro claro que bien poco lo del pacto del duerno que denunciase pa tiempo podría darse a otra escala si si que sería ese cambio de monedes no o sea tú eh apoyasme un gobierno estatal con Mariano Rajoy y yo eh apruebo los presupuestos asturianos que tan prorrogados ya va a un año ¿no? eso ya que decíate yo que sería un poco lo que se dice en Asturias eso de tú cubres mami yo cúbrote a ti ¿no? si se diría en una situación en la que habría una negociación el Javier Fernández precisa el solicitud del PP en Asturias y el PP precisa la abstención del PSOE en España entonces eso sí podría ser una modalidad no solo en Asturias sino también en Andalucía podría suceder algo asemillado porque Sanabir tampoco gobierna con mayoría pues más nada Nicolás como decíamos el no su politorgo de cabecera que como vos contamos la pasada temporada cuando estábamos rematando tu vos nos estudios aquí en Vimenez decíamos que debemos comentar o debemos analizar hacer análisis contigo de la situación y date cuenta Nicolás lo que tiene pasado un gobierno provisional todo lo que tiene pasado y ahora resulta que tenemos al señor Fernández como presidente o máximo encargado de la sextora del PSOE a nivel estatal van a darnos muchos argumentos Nicolás para que tengamos que estar contactando contigo a ver a ver lo que sucede porque la realidad siempre da muchos vueltes a ver lo que a ver lo que sucede Nicolás Bardio politólogo el no su politólogo de cabecera muchísimas gracias por hacer este análisis de la crisis del PSOE un abrazo gracias un abrazo gracias a vosotros y seguimos en el no su programa con más contenidos después de esta pequeña posa Alcontrámonos ya en nuestra mesa Alderique en este caso vamos a hablar de fiestas populares de una fiesta popular en este caso en Santullano en San Julián en el Concello Viménez que ya es donde nos encontramos pero en Antes decimos que como siempre tenemos esas redes sociales donde podéis interaccionar con nos tenemos el Facebook el Twitter el Instagram de DeFi Poco Tiempo donde podéis ver todos los trabajos vídeos especiales todas estas cosas y agradecemos que deis al préstame al de Bimpa para arriba vamos a saludar a las convidados que tenemos Güey en nuestra mesa que son Gemma y Águeda muchísimas gracias por acompañarnos vamos a hablar de la tercera edición de las fiestas de la nuestra señora del Rosario contáenos un poquitín de donde vienen estas fiestas bueno pues estas fiestas vienen de hace muchos años para atrás lo que pasa que Güey una asociación que estaba que lo dejó ahora como tres años no tres años llevamos nosotres pues ahora como cinco o seis años que lo dejaron y estuvo parado un tiempo y entonces pues llevo una llocura y dijele a Gemma y cogemosles venga y llevamos por los tres años ¿de dónde viene esta tradición de lo de la señora del Rosario? ¿de dónde viene todo esto? pues eso lleve la de Santu la fiesta local que lleve de Viméndez que lleve esa fecha y es la que toca de Santullano y estamos falando porque vamos a esclarear que estamos falando que son fiestas que se van a desenvolver a lo largo de las vinientes fechas 14, 15, 16 y 17 de octubre estamos falando en Santullano San Julián en el concello en el concello de Viméndez a lo primero decíes Águeda que vos dio la llocura ¿por qué? porque yo estoy muy inquieta y yo tengo que estar metida en todo y vi que no había fiestas y hay que hacer algo hay que hacer algo y dijelo a ella ¿te animas? y ella como lleve la secretaria pues sí, porque tú lleves aquí hay que descargar que Águeda lleve la presidenta de esta comisión de fiestas de Nuestra Señora Rosario y Gemma lleve la secretaria porque Gemma también hay esa imagen que no que esto lleve preparalo una semana en antes y lleva muchísimo trabajo lleva mucho trabajo muchos papeleos de antes de meses de antes no lleve ni de un mes ni de dos lleve seis o siete meses en antes empezar papeleos permisos hablar con la gente saber lo que vas a hacer muchísimas cosas que te vuelven yoku los papeles y una cosa que te vuelven yoku sí, esa burocracia que hay muchas vegas eso es cosa de ella llévelo ahí y vuelven teyoka piden te 200 permisos eso es cosa mía porque ya sabía que yo estudié administrativo entonces pues ya tiré para adelante con ello con los papeles de mío entonces todos los papeles son los míos y piden una montonera cosas muchísimas cosas tienes que ir a obviendo 80.000 veces a hacer a lo mejor un papel y al día siguiente tienes que llevar otro porque te falta uno en un sitio y tienes que volver a otro y vuelves teyoka los papeles y lo peor porque claro antes de hacer las fiestas tienes que hacer las asociaciones y la asociación no puedes hacer las fiestas entonces claro y es mucho un brollo sí asociación todos los papeles vamos a hablar si vos paes de esta tercera edición decíamos pero bueno antes de hablar de la tercera edición eso agarasteislo como decís Sáveda por una yo tengo una ventolera y animaste a Gemma que tiene este imato de los papeles pero en este caso como lle la evolución para contar un poquitín a la gente después vamos a entrar en lo que lle esta tercera edición que va a llevarse como vos decimos estos vinientes 14, 15, 16 y 17 de Ochobre en Santullano San Julián en el Concello de Mene se animaibos a que la gente venga pero como una vegada que vos da esa ventolera y vos metéis en este imato Agueda ¿cómo fue esa primera y segunda edición? Pues a ver la primera fue un poco muy rápido porque fue en octubre no en agosto cuando decidimos venga lo hacemos entonces teníamos dos meses dos meses para hacer todo el papeleo para ponernos en contacto con orquestes con proveedores con bueno un poco todo entonces fue un poco a ver muy normalito la primera vez no metimos cosas raras fue un poco de fiesta el reparto del bollo fiesta para los críos y poco más el año pasado ya nos metimos en más cosas metimos deportes rurales que funcionaron muy bien volvimos a hacer las carrozas los carroces que se habían dejado de hacer y bueno la gente se animó mucho la gente se animó mucho y les prestó mucho que guapo sobre los carroces y una cosa que conocemos de Valdezoto por ejemplo que tiene tres zonas de Asturias vino una carroza además de fuera de Vimenez bueno además salió mucho por la tele porque vino la TPE a grabar y salieron unos de Lampa hicieron como una piscina de esto de 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 boli olímpica no no como si fuera de esto de baile acuático como si fuera y bueno salían disfrazados y fue una comedia y la verdad que estuvo muy bien el año pasado estuvo muy animado muchísima gente luego la gente se anima a cenar ahí los lunes que tenemos para ponemos meses para que la gente cena allí porque bueno los lunes y la entrega de bollu los que son socios tienen un bollu y tienen un bollu de vino o si lo que sea y cenen allí el lunes y el día grande y el día que al día siguiente no hay escuela los guajes bueno a ver ahí la pero no va pero no va no vale ya ya que tienen lo que tienen eso o sea que entonces hablando de lo que hay en esta tercera edición que podemos decir a la gente que tenemos en esta que tenéis ese trabajo que decía Gemma que tenéis preparado bueno pues bueno faltan algunas cosas por pero bueno en principio el viernes y el maratón de Tute que soy tradicional y no hay nada bueno y hay un cuentacuentos el viernes también para los críos por la tarde luego el sábado como novedad vamos a hacer una sesión de verbo también vamos a traer los gigantes y cabezudos un pasacais todo por la carretera general con gigantes y cabezudos y luego vamos a traer cancios de chigre la carpa va a venir un grupín entre mulleres que hay una asociación de vimenes y va a venir otro grupín de no sé si de entrego que estuvieron cantando cuando la oficialidad y gustaron mucho entonces vamos a traerlos para hacer una sesión verbo ya para animar a la gente que salga de casa y luego por la tarde tenemos pensado hacer una fiesta setentera para que los guajes vengan disfrazados como un carnaval pero con una o sea tienen que venir disfrazados de eso no vale que vengan disfrazados de perro o de gato y luego nada empezar lo que llega a ver el baile y todo eso y luego el domingo el domingo tendremos aparte de que lo de la feria ganado que coincide con la feria de ganado pues tendremos a Rodrigo Cuevas que tuvo en este programa y en este sitio con nosotros Rodrigo Cuevas que le gusta mucho Vimenes también y va a venir mucho si a más me gusta a él mucho de comentarnos cuando tuvo aquí en estos estudios de Alderic que se estudia y dice que presta mucho Vimenes que presta mucho venir o sea que conseguisteis a Rodrigo o sea que viene primero Ali hace telonera Alicia Villanueva Alicia que también tuvo aquí con nosotros todos los años y como no estáis tampoco puede faltar y luego bien canta él y canta él eso tenéis lo estamos hablando de qué día domingo para la sesión verbo de la una una cosa así y después decís Gemma que el lunes ya un poco lo que viene el lunes ya la entrega del bollo ya más pues la gente come en casa y luego por la tarde va y coge el bollo y reserva la mesa y cene merienden cene más bien en la carpa y ya se queden ya hasta hasta que termine hasta que termine ¿y los de los críos? los juegos infantiles los juegos infantiles también el spa para críos y eso y con eso remataría un poquitín les fiestes o hay alguna cosina más no ya básicamente básicamente volverán a haber carroces también concurso de pinchos que pusimos como novedad el año pasado también y este año ya la gente está como loca porque tienen ganas ¿cuándo es el concurso de pinchos? están como locos con el concurso de pinchos para poder sintar ahí un poquitín sí pero bueno que parece interesante que moveis una serie de temes pero interesantes y muy variados y sobre todo cosas asturianes como los cancios de chigre cosas de este tipo y las carreras a caballo no nos olvidemos las carreras también se han citado así que eso oye muy guapo lo que sí nos prestaría en Trugavos eso estamos hablando de unas fechas como vos decimos 14, 15, 16 y 17 de octubre en Santullano en el Concillo de Vimén en San Julián son unas fechas como tienes interpretado como las fiestas como muy pegadas al brano en este caso son fiestas casi pegadas a la seronda si eso da más dificultad o la gente presta y más para nosotras como asociación mejor porque bueno las orquestas están más libres son más baratas la carpa es más barata hay que mirarlo todo evidentemente una comisión tienes que mirar por el dinero a tope entonces para nosotros estupendo sí que es verdad que por ejemplo el año pasado en Escarroces nos llovió un poco pero el primer año ha sido un calor el primer año no nos quejamos del tiempo el primer año ha sido un calor no este año bueno que den tiempo pero bueno parece que igual hay tiempo pero bueno tenemos carpa o sea que la gente no se va a mojar si llueve no pasa nada lo que sería comentabas una cuestión Agueda que nos parece interesante que hay el tema este de los presupuestos decía Gemma que hay el papeleo ir a Obievo 200 vegaes a arreglarles las cosas la burocracia típica pero el esperes y el fer importante ¿no? ¿dónde salen esos esperes? Pues mira te cuento que cuando empezamos empezamos a menos cero o sea a menos 40 euros porque ya hubo que pagar una tasa en el banco para empezar a Obiedo hacer fotocopies tirar de claro evidentemente gasolina y bueno pues presupuesto pues se saca primordialmente de los socios pasamos un recibo de socio y esperamos que la gente colabore a tope y hay muchos socios cerca de 200 200 bueno para lo que haya un consejo o un sitio concreto el primer año hubo menos porque la gente no nos conocía entonces íbamos a pasar al recibo a casa y ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? y eres tú que vienes aquí a pasar a ver si puedo a ti 12 euros y martes al bar a beber el vino y claro pero luego ya el año siguiente al año siguiente yo tengo un bar en Vimenes el año siguiente ya venían a mí al bar y es que el año pasado no me lo pasaste no conocemos donde viven todos los vecinos de Vimenes pero bueno el año pasado hubo más y el consejo mueve o sea digo también sofita un poquitín sí también da un poquitín por sí, sí el consejo la verdad es que ahora mismo con el ayuntamiento no hay ningún problema todo lo que necesitemos están ahí ayúdenos lo que sea sí que el año pasado ya instituimos subvención también no lleve mucho porque sí, porque el consejo tiene las perras que tiene ya lo hablamos con el alcalde el primer año fue un poco complicado el tema del presupuesto por eso pero bueno luego ya después de tener el presupuesto vendemos lotería este año vendemos camisetes así, ahí tenéis los camisetes que son muy que están gustando mucho además sí, sí y entonces bueno sacamos perras donde podemos sí, donde podéis lo que sí también supongo que para la gente tenéis redes sociales por lo menos no, Facebook ahí la gente digo que puede estar viendo este programa pero que quiere informarse del programa de lo que quedaba todavía por peslear sí, vamos poniéndolo pues cuando tenemos alguna novedad vamos poniendo en la página que llegué asociación cultural y festejos de Viménez asociación cultural y festejos de Viménez bueno, pues acordaívos de eso de poner el tema el tema este no, pero parendos digamos per interesante también tratar una cuestión que llegué lo que llegué la propia las fiestas populares que llegué lo que vamos a tratar este programa Gemma parendos pero importante este es el desarrollar y el hacer estas cosas yo creo que sí que las fiestas deberían seguir hay fiestas que se están acabando por desgracia porque bueno la gente está marchando para afuera porque no lo coge nadie o por lo que sea y las fiestas la verdad es que deberían seguir seguir adelante por por toda la gente por los jugajes por los niños por no sé porque ya algo que lleve la cultura asturiana entonces como ya la cultura asturiana deberíamos seguirlo aunque sean una fulisa pequeñina de barrio da igual pero siempre es fizo y debería seguir afaciéndose y lo que lo que haga de ello pretendemos claro eso haga de aquello importante sobre todo en sitios como estamos falando en sitios rurales además es que es algo muy social porque viene viene este de fuera siempre que no estoy vienen todo el año vienen para las fiestas porque saben que son las fiestas comen en casa con la familia luego van a tomar algo allí es también un poco unir a la gente que está fuera de Viménez pues vienen a ver a la abuela al primo y aparte hay personas que vendrán que no sean de Viménez y que también conocen Viménez que muchas veces no se conocen las propias turias y digan esto de Viménez que suena como si quedara en el Parhues como si quedara en Andorra y que ven un poco el tema y bueno y también lo que decía Gemma el recuperar las cosas propias porque por lo que comentabais de lo que llegue el propio programa bueno tiene cosas muy asturianas que yo lo que tenía lo que tiene que ser claro intentamos meter cosines a ver somos dos hombre tenemos ayuda este año además se nos ofreció mucha gente ayudanos en la barra porque a ver dos solas no podemos estar 24 horas al día allí pero pero sí que que tenemos que tenemos bastante ayuda de la gente del pueblo sí bueno y este año bueno estáis contentes como van las cosas de momento sí de momento sí no se nos tuerce nada de momento sí toquemos madera no me vaya que se nos va a tuerzar algo pero no de momento todas las cosas llegan carnilales y a ver si seguimos así claro remataría aprovechéis las cámaras de Alderique de Asturias un programa de televisión que puede verse en toda Asturias en ATT en internet si queréis comentar a la gente que sabere como decimos 14, 15, 16 y 17 de octubre que vos sabereis a una fiesta popular asturiana en Santullano San Julián en el Concilio de Viménez tenéis las cámaras abiertas para decir o comentar a la gente a que ven es la presidenta presidenta pues llega usted algo bueno pues nada que os animo a todos a que vengáis a Viménez que lo conozcáis porque no está muy conocido ahora cada vez se oye más y que vengáis a ver unas fiestas distintas, originales y bueno de pueblo de pueblo de verdad las fiestas de pueblo de toda la vida pues más nada que agradecemos la vuestra presencia aquí en los estudios de Alderique de Asturias también en el Concilio de Viménez a lo cual estamos muy agradecidos y eso como digo damos les gracias por averaros y sobre todo deseamos mucha suerte porque todavía queden unas fechas para que sean las fiestas y que todo salga per bien Zema secretaria que da presidenta muchísimas gracias por habernos aquí al programa de Alderique desde Asturias un saludo muy buenas gracias a ti vamos a hablar un poquitín de este día de la mocedad revolucionario que se va a desenvolver vamos a decir fundamentalmente el 14 y 15 de octubre Adrián te explica un poco ¿cuál has siente que hay esto del día de la mocedad revolucionario? Sí, pues bueno hay una serie de actividades que ven entramando la red desde hace unos bastantes años bueno tienen un poco como no yu de su unión lo que hay en la revolución de octubre del 34 y un poco a partir de ahí pues vino entramándose esta serie de actos desde la mocedad desde un punto de vista pues de reivindicación de esos fechos y también de o sea de acordanza de esos fechos y de reivindicación pues de como ejemplo ¿no? de lo que tiene que ser el futuro para Asturias ¿no? de digamos de esa rebeldía de esa de ese conformismo que tiene que que tornarnos a Asturias porque bueno la situación que tenemos ahora mismo y es bastante precaria entonces bueno a partir de ahí entramándose una serie de actos que bueno los principales pues son un poco más bien musicales y demás pero hay también actos políticos y demás que son que son muy interesantes y año a año pues van van camudando y van variando y medrando también si de eso queríamos falar Adrián porque estamos hablando de de que amestamos dos cuestiones que lle un actos o actos más de cara a foliseros conciertos con actos políticos lle un poco esto lo que lle este día de la mocedad revolucionaria que además tiene una tradición per grande ¿no? Adrián sí sí como te digo y un poco tiene esa doble intención ¿no? Perú ya pues de acordanza pero también de ver cómo podemos encarar el futuro de la mocedad desde un punto de vista político y después también desde un punto de vista más folisero pues también aunque parezca más inofente también tiene su intención política y es que pues son actos musicales autosexionados son actos digamos pues eso en tamaño de la moceaje y en algún tipo de sofitú público o de otro tipo y que a la vez pues también ofierta digamos bueno pues una ofierta cultural alternativa desde un punto de vista tanto tradicional como también pues más bueno siempre es más tradicional y es algo más más moderno más pues bueno de distintos estilos más actuales y demás siempre desde un punto de vista reivindicativo y de pues eso con ese espíritu de analizarlo del pasado para agarrarlo lo ha fallecido para el futuro y poder ir avanzando aparte Adrián préstanos mucho charrar con vos toda esta gente que estáis detrás de este día de la mocedad revolucionario porque estamos hablando de Asturias de un país donde hay una montonera de gente aviallado donde la mocedad tiene que emigrar y es y el vindicabos el organizar estas cosas y un poco para agarrar además tenéis un yema que nos presta por la vida que queremos futuro en Asturias pues sí en Asturias pero bueno no voy descubrir a América si digo que la mocedad está en una situación muy mala de precariedad de paro de migración y entonces pues claro la actividad de la RU en sí pues va enfocada hacia esa principalmente hacia esa cuestión hacia esa de la situación y hacia la proposición de las alternativas y el día de la mocedad revolucionario pues es más de lo mismo claro no son digamos momentos comparables 100% pero bueno la mocedad ahora tampoco tiene que respecto al 34-35 podemos decir bueno comparativamente pues seguimos en una situación de explotación laboral en una situación de pues eso de que no podemos hacer una vida de gente emancipados entonces consideramos pues eso que importante seguir reivindicando estas cuestiones y sobre todo pues buscar buscar maneras de que se cambien porque al fin y al cabo pues somos somos cedas que si no un día pues si no un estamos emigrando pues tenemos que quedar aquí de mala manera entonces al final ya no un día solo por una cuestión de no sé de país o tal sino ya incluso por una cuestión personal de que queremos tener un futuro en Asturias y he dado algo tan sencillo como eso pero la verdad parece que tan complicado de conseguir claro claro que desvea esta etapa complicada vamos a centrarnos lo que lle el 14-15 de octubre Adrián si te parece desenvuelvense los actos fundamentalmente en el colegio público José Bernardo de Sama en el Concello y en Greu ¿no? Sí, sí sobre todo pues eso los actos sobre todo de carácter más musical pues van a ser ahí el bien re es bueno va a haber una noche en danza y noche folk con los collacios cuatro lan y tuenda y después el de sábado vamos a tener el concerto Estudios Nunesca es pues bueno con grupos muy nomados de la escena hardcore ska rock etc y sí después bueno vamos a tener otra serie de actividades esos dos días tanto voy a dar un poco por anunciar pero bueno van a andar un poco en la línea de años anteriores pues de homenaje a bueno a toda esa gente protagonista y no protagonista en la revolución del 34 y también un poco empobinados bueno digamos que a a a la cuestión internacionalista también porque siempre convidamos organizaciones de fuera de Asturias de otros lugares del Estado español y tal y siempre pues solemos entramar una acción internacionalista en el cual pues eso mojera de otros de otros fáciles del Estado español pues falenos un poco de esos problemáticos y de esas situaciones en sus respectivos países entonces bueno hay un poco el sin espíritu y después bueno también vamos a tener otras actividades a lo largo de mes aparte de esa charla o sea de ese fin de semana del 14 y del 15 entonces la gente digo porque como organizáis decíamos también charres y otras cuestiones aparte de lo que lleve el tema exclusivamente de conciertos supongo que como mocedá tendréis las redes sociales muy bien trabajáis ¿no? ¿dónde puede la gente enravilar guetar para para ver un poco el programa y tal un poco al día? Sí bueno las actividades que bueno que falten por por anunciar van bueno van a ir anunciándose pues en las nuestras redes sociales y demás en Facebook Twitter y demás y bueno aparte de lo que falta por anunciar pues bueno tenemos también ya anunciada después de esa de ese fin de semana el día 22 una chat con bueno que va a dar la Ana Gabriel que bueno también va a ser de bastante de bastante sonaria y pues bueno pues es una una charla que tenemos puestos bastante expectativas porque vamos muy interesante el nivel de contenido y a nivel también de seguramente de gente participante Adrián algún lugar de referencia que pueda que tal la red en Facebook Twitter Instagram de vosotros que tienen que poner Sí en Twitter yo hay arroba barrio Asturias y en Facebook bueno buscaslo como barrio Mofea que es la soberanista y ya paena Adrián y ya para ir rematando sí que nos parece interesante el tema este de la revolución en 28 del 34 que tienen una mitificación per grande un falase muchas vegaes pero en realidad sí que lle escaecía esa historia de Asturias o polo menos tracamundiada polos poles élites polítiques parece que non interesa mucho sacar abrir esa caixa ¿no? Sí, sí está claro que son unos fechos pues yo creo que desconocidos pero además intencionadamente porque son desconocidos porque non interesa que se conozca son unos fechos además protagonizados en gran parte por jueces polítiques que hoy en día cal tienen esos nomes como puede ser el PSOE o como puede ser el PC y que sin embargo hoy en día pues les polítiques o les estrategias que lleven que lleguen a Londres pues son bien distintas y bueno pues simplemente el PSOE no hay más que ver los años que iba gobernando y como el Casturias y los polítiques que está desarrollando ¿no? Entonces simplemente esos esfuerzos que son que se mone que en principio no nos interesa que estos fechos se conozcan y después de por sí pues claro a nivel educativo por ejemplo pues lo que puede suponer la revolución del 34 en la enseñanza pues a lo mayor de un párrafo en un libro cuando estos fechos son siendo como se suele decir la última revolución obrena en Europa y que fue claro o sea fue una revolución obrena en la cual hubo un poder obrero no hay que intentar allí que se consiguió duró 15 días pero consiguió y por lo tanto no hay una cuestión que sea broma sí sí y una historia per interesante y que bueno comentamos a la gente que se anime a a a a en internet y no solo en internet en los libros de lo que fue esta revolución del chobre que como digo tampoco tapecía ¿no? Adrián claro pero y es muy importante nosotros también bueno en espíritu o sea por lo que sentamos todos estos actos pues sí por eso por hacer no solo el cordón sino por expar ver la conocencia de estos fechos y claro que sí y es muy importante además hay bastante material bibliográfico y demás que se puede consultar y son unos fechos más de los tantos que tenemos en Asturias a nivel histórico pero importantes y al mismo tiempo escasecidos entonces claro que sí hay que animar a toda la gente a mofear a no mofear a conocelos claro y ya para rematar Adrián en 30 segundos ¿cómo animaríes o comentaríes a la gente que se a ver este viniente 14-15-8 y bueno los actos que vais a celebrar después a este día de la mocedad revolucionario aprovecha las cámaras de Alderí que es de Asturias para comentarnos un poquitín sí pues nada son como bien dicen antes son una serie de actos totalmente autosestionados en tomos desde la mocedad y para la mocedad pero también para la no mocedad y que tienen como objetivo pues lo dicho recordar estos fechos y hacer acordancia y desperdimiento de ellos pero también de digamos de mirar al futuro y de seguir trabajando otra serie de cuestiones tanto sociales nacionales de Xeneru etcétera que nos pueden servir pues para formarnos para asequecernos y también para pasarlo bien como son los concertos y demás entonces a toda la gente animaría a participar de ello a participar con la mocedad a participar de la autosestión y a bueno a pasarlo bien y a formarse en todos estos días de jornada pues préstanos préstanos por la vida Adrián Calvillo como decíamos militante de Arreo muchísimas gracias por atender a las cámaras en este caso vía telefónica del programa Alderíques de Asturias y que haya muchísima suerte y muchísimo ánimo para este jornada este día de la mocedad revolucionario un abrazo gracias Adrián pues muchas gracias a vosotros por darnos una voz que es complicado que se nos dé voz y uno de los pocos espacios que hay y nada enhorabuena apoyo a vos y muchas gracias pues más nada con Adrián Calvillo vamos a rematar el programa de Huey como decíamos dedicámoslo a las fiestas sovulares una fiesta en Viménez y en este caso una fiesta que falaba pues más vindicativa de la mocedad que ya era interesante y con esto la semana que viene retornamos aquí en Alderíques de Asturias al Corda y vos que tenéis todas las redes sociales para interaccionar con nos y a lo largo de toda esta semana pues también tenéis el programa muchísimas gracias por todo lo tuyo porque vos sois la nuestra fuerza espardeis este programa veis este programa y contáis a la gente que tenéis alrededor que hay un programa que fala 100% en Asturiano y que fala de todos los temas en Asturiano muchísimas gracias hasta luego